Una persona preguntó ahorita que él tiene en la casa un, para prender, cuando la persona pasa sin permiso, es prender una alarma y también luz. Entonces una persona quiere entrar y no tiene permiso para entrar. Hay a la alarma, hay que saber dentro. Hay una pregunta es que hacemos en el Shabbat. Él mismo como entrar, tiene un botón como de la coche cuando él pula el botón no funciona. Cuando en el Shabbat como esto hace en el Shabbat, como esa forma, tiene una forma para el Shabbat y no trabaja todo el Shabbat, no funciona. El problema es que si usted tiene un botón en el Shabbat, se agir un prender un nus así, asúl, y trabaja una cosa dentro. ¿Qué hacemos en el Shabbat? Ahorita. El seguro no necesita hablar, no necesita decir si hay una oportunidad, una forma que puede pegar, pagarlo completo. Seguro debe necesitar hacerlo. Ahorita hablamos si no puede. Entonces yo pregunto la luz, ¿qué tipo de luces? ¿Es LED? ¿O es? De fluorescente. ¿De fluorescente? ¿O es del amarillo? Si es amarillo, hay problema. De deoraita. Es afecto de oraita. No deoraita, es afecto. Si es de la otra, es de la bonana. Si es LED, es permitido. En este caso, permitido. Entonces casi seguro, como yo ya entendí en el asunto, es el amarillo. Entonces, si hay una regla de no funcionar, no va aprender nada, un caso, va funcionar una cosa. Cuando una persona pasa, va pasar una cosa eléctrica, hay esta solamente de la bonana. Si no va aprender nada, es de la bonana. Si es de la bonana, la persona que no pasa, es considera una cosa que no se equivocará con la bonana y no se equivocará. Si crece, pero no se equivocará. Que no se equivocará, lo que no se equivocará. No se equivocará. No tiene ningún beneficio. Si no tiene ningún beneficio, entonces es un cosa que no se equivocará con la bonana, si crece, pero no se equivocará en la prohibición de la bonana. Permitido. pero eso es solo cuando se apaga la luz que es el rabaná, el dedo no, no, hablamos prender prender, luz de led prender es menos del rabaná hay algunos que dijeron que es una cosa pero la rajah es ahorita va a salir un libro nuevo no, salió la discusión con el tema es más o menos menos del rabaná ¿deó bien? que prender, vamos a ver prender no, apagar también el rabaná ¿deó bien? este es el asunto de esta rajah necesita, cualquier persona que tiene problemas de este tipo una vez vino un jajá miserí dijo un amigo de él todas las noches dormió en Betacneset porque en la casa que invitaron se prende la luz entonces dijo, ¿qué necesita hacer? yo contesto, usted necesita hacer esta forma necesita saber, no es un asunto fácil muy difícil y muy dificultades pero en este caso ¿qué necesita hacer? entrar a la casa con ojos cerrados ¿qué va a ganar? con este es un asunto que no se convierte sin crece pero no hay que hacer eso de rabaná y ahí puede apagar esto hablamos nosotros si no hay otra forma no necesitas quedar todos nosotros afuera como del pasúconel así en esta forma así necesitas hacerse cerrar los ojos y entrar ¡Suscríbete!